Un video viral en TikTok generó gran indignación en los usuarios de la plataforma, debido a que durante una misa un sacerdote le negó a un hombre indigente la consagración, momento en la misa cristiana en la que transforman el pan representado por una hostia y el vino en cuerpo y la sangre de Cristo. En el corto video puede verse al padre a hablar brevemente con el indigente para posteriormente esquivarlo y seguir con su labor hacia el resto de los fieles presentes. Ante el acto del cura, el hombre indigente se aleja al tiempo que pronuncia algunas palabras y le propina un leve golpe en la espalda al sacerdote. El video rápidamente se volvió viral en TikTok debido a que los internautas de la plataforma han señalado su descontento ante lo que parece una presunta discriminación por parte del cura. El corto y extendencia en la plataforma cuenta al momento con 108 mil me gusta, más de 24 mil comentarios, más de 32 mil compartidas y 4.8 millones de reproducciones. El video fue grabado en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Monseñor Lescano en Nicaragua. Ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre este video. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con edición de Roberto Delgado por El Imparcial. Gracias por ver el video.